Sigue en el escenario, la descarga papilomera Suena Tremendo balazo Para toda la gente enamorada Para todos los graciosos románticos Para ti, feliz y trabajador Suenito Papilom, papilom, mamachilom Para quien, 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 quien Para Agustamilé Para todo el Perú 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 Caribe ¿Se suena? ¿Se lo vive? Bien Bien Vamos a gozarlo Bien Aunque está hace ya mil años Y no puede dejar de amarle Aún sigue siendo tú Este reino en mi corazón El tiempo se detiene Y yo sigo pensando en ti Los momentos son felices Que tuvimos tú y yo Perdón por ilestimarte Y haber herido tu corazón Perdón No hubo motivo Para dejarte así llorando Mi amor Perdón por ilestimarte Y herir Y herir tu corazón Perdóname mi amor Por ti Y las palmas arriba Y los brazos arriba Y la palma que suene Y el sol Y me bailamos Caribe ¿Qué se suena? ¿Se nada? Oye cariño puñal ¿Cómo lo buscas? ¿Cómo te viertes? Ahora felicidad Aunque está hace ya mil años Y no puede dejar de amarle Aún sigue siendo tú El que reina mi corazón El tiempo se detiene Y yo sigo pensando en ti Los momentos son felices Que tuvimos mucho Perdón Por ilestimarte Y haber herido tu corazón Todo 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 motivo Para dejarte así llorando Siempre pido perdón mi amor Nunca quise hacerte daño Nunca quise verte sufrir Por favor Perdóname Perdóname mi amor Perdón Por ilestimarte Y haber herido tu corazón Perdón Todo motivo Para dejarte así llorando Perdón Perdóname mi amor Perdóname mi amor Papi, 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 papi Tenerrico, cabecito ¿Para quién, 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 quién? Para ti también ¿Para todo el Perú? Perú 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 Caribe Caribeño Ciudad Estamos pasando bien